En el video anterior hablamos del primer punto que el presidente Nayib Bukele habló en su discurso épico del 1 de junio del año 2023. Y en resumen dijimos lo siguiente. En años anteriores, los discursos presidenciales eran para muchos de nosotros una verdadera rendición de mentiras, porque vendían un país que yo como ciudadano no conocía. Siempre las mismas historias. Hemos crecido, hemos hecho, hemos combatido y bla 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 bla. Discursos sosos, aburridos y dependiendo quién estuviera en el poder, era aplaudido o era bucheado. Y después de todo esto, como salvadoreños no soportábamos volver a escuchar a políticos que desean el poder, pero ¿para qué? Si ya conocemos la tijera con la que vienen cortados. Estás en el canal Política y Fe. Vista de otra manera. Política y Fe. Suscríbete para más contenido. Comparte y da clic a la campanita. Ahora, hablaremos de su primer anuncio, la reducción de municipios administrativamente hablando. Y lo repetiré, porque gente como Marlene y Funes, lo único que nos demuestra que cuando fue a la escuela, era de aquellas que no ponían atención a la clase. Y lo único que quieren, como siempre, es sacar una raja política de todo esto. Él dijo que nadie estaba blindado. Ahí mismo hubiese aprovechado, ya que tenía a los funcionarios involucrados, de mencionarlos y pedir la investigación. Si de verdad quieren eliminar la corrupción en nuestro país, empezaríamos por poner los fondos públicos, la ejecución de los fondos públicos, como debe de ser, y no bajo reserva. Esa es mi opinión referente al tercer anuncio. La reducción de municipios es un atentado contra la cultura, contra la historia misma de nuestro país, y que lo que el presidente quiere es garantizar la hegemonía del poder. ¿Cómo es posible? Cualquier salvadoreño con tres dedos de frente comprende que al desaparecer su municipio, y deja de ser municipio, y pasa a ser distrito, van a llegar menos recursos. Si ya está complicado el tema municipal, con la falta de FODES, y debo decir que el presidente fue muy duro con sus propios alcaldes, diciendo que la mayoría eran mañosos, y quien tiene la mayoría de alcaldías en el país, es el partido en el gobierno. Entonces, sin duda, quizá quien redactó el discurso, creyó que la oposición era que gobernaba los gobiernos locales. Pero en este caso, señora Marleni, le recomiendo que de castigo haga unas 100 líneas, como en la escuela. Solo que ahora diga, debo poner atención al presidente, ¿debo poner atención al presidente? No, ¿sabe qué? Mejor con unas mil líneas. Creo que de esta manera, entenderá mejor a no diferir el mensaje original con su mensaje. La propuesta para reorganizar la división político-administrativa de El Salvador. Vamos a reducir el número de alcaldías del país de 262 a 44. Los municipios actuales se convertirán en distritos, que a su vez integrarán estas nuevas 44 alcaldías. Es decir, ya no tendremos 262 alcaldes, ni 262 consejos municipales, ni todos los demás colaboradores de confianza que tienen, ni síndicos, suplentes, tesoreros, gerentes, asistentes, asistente del asistente, etcétera, etcétera, etcétera. Solo tendremos 44 alcaldes con sus respectivos consejos municipales. ¿Cómo es posible que en un país tan pequeño, de apenas 21 mil kilómetros cuadrados, tengamos 262 municipios? Todos con planillas y gastos administrativos, que en la mayoría de casos superan incluso la recaudación de impuestos. Es decir, nos queda un centavo para obras. A eso sumémosle, que muchos alcaldes solo se dedican a robar. El presidente Nayib Bukele fue muy claro. Reorganizaremos administrativamente, hablando El Salvador, de 262 municipios a 44. Y aquí quiero ser bastante claro, en muchos aspectos. Porque la oposición ya empezó con su campaña de terror y miedo hacia la población. Y por eso, creo que es importante que compartamos este tipo de información al respecto. Así que acompáñenme y digamos la frase que más nos gusta decir en este canal. Damos inicio. Política y fe. Vista de otra manera. Espero que les quede claro. Aguachapán seguirá siendo Aguachapán. Atiquizaya seguirá siendo Atiquizaya. Chalchuapa seguirá siendo Chalchuapa. Nadie los está borrando del mapa. Simplemente lo que cambia es que un alcalde será para un determinado sector y no 30 alcaldes. Que lo único que hacían era ver cómo sacaban lucro económico o beneficios personales. Y que muchas personas participaban en campaña para andar ondeando la bandera del partido por un puesto político más. que por un puesto de servicio. Las alcaldías seguirán funcionando ahora como distritos. Así como lo hizo el exalcalde de San Salvador, el doctor Héctor Silva. Cuando dividió las alcaldías en San Salvador por distritos. Seguía siendo la alcaldía de San Salvador, pero ahora con mejores accesos y servicios. Y así descentralizar y administrar de mejor manera. Con todo esto, el gobierno se ahorrará aproximadamente 250 millones de dólares al año. Usted paisano que me está viendo. Siempre llegará al distrito a sacar su partida de nacimiento. Hacer sus trámites de catastro. Va a poder asentar a su hijo. Y todos los trámites municipales que se hacen en cualquier alcaldía actualmente. Pero con la diferencia de que tendrán que mejorar muchísimo la atención. Porque ahora los alcaldes tendrán que ser mucho mejores y más efectivos a la hora de gestionar su municipio. Y el pueblo tendrá la oportunidad de escoger mejores alcaldes. Ya que muchos se subieron al carro de nuevas ideas, pero han dejado mucho que desear. Y eso es algo que no podemos ocultar. Por eso vivimos en un país donde hay democracia. Porque tendremos la capacidad de poder elegir o de no votar por alguien que no haya realizado bien su trabajo. Hay muchos alcaldes que han tenido pésimas gestiones. Sin importar el partido que sea. Y esto solo demuestra que no todos están diseñados para ser verdaderos líderes para un pueblo. Podrán ser buenos en otras áreas de su vida. Pero para la vida política que es un servicio en beneficio del pueblo. Han dejado mucho, pero mucho que desear. Gente que ha llegado a las alcaldías a subirse al carro. Y bueno, mucho después de tener motos, desde luego. Ahora tienen camionetas. Solo demuestran que se les olvida la esencia de donde viven. Esto solo demuestra que se les olvida la esencia de donde viven. Y el pequeño poder que una población les dio. Pensaron que valía más que ellos que votaron por él. Ese es el gran problema de la política. Que nuestros antecesores la han ocupado únicamente como vehículos de poder. Y sobre todo, de enriquecimiento. Que muchos piensan en ella como una forma de hacer dinero. Y no en una vocación de servicio y amor a su pueblo. La reducción de los municipios. Significa más que un ahorro administrativamente hablando. Significa que ahora podremos cortar de raíz. A todos esos alcaldes que nos sirven para ser alcaldes. Podremos conocer al alcalde del municipio El Manguito. Como el alcalde de una cabecera departamental. La ventaja de esto es que será el mismo pueblo. Quien premiará o castigará a aquellos que son buenos. Y a aquellos que son malos. Ya sabremos cuál será su fin. Y si son corruptos. Bueno, mejor ni les cuento. Acabarán en la nueva cárcel. Conocida ya como la ratonera. Porque albergará a las ratas de la sociedad. Aquellos que se han servido del poder político. Para sus propios beneficios personales. Las fiestas patronales, las celebraciones y la forma de vivir. Seguirá siendo igual. Seguirán funcionando los farolitos de Aguachapán. El festival de la yuca en Chalchoppa. Las bolas de fuego en Nejapa. Las fiestas Julia de Santana. Las celebraciones del divino salvador del mundo en San Salvador. El carnaval de San Miguel. Todo eso seguirá funcionando igual. Y creo que será mucho mejor. Porque ahora cada alcalde tendrá que ser mejor administrador. Y trabajar de la mano con el gobierno central. Para trabajar de una manera mucho más equitativa. Para un bien del país que se llama El Salvador. Recuerden paisanos. No dejen que los engañen. Su esencia, su cultura, sus tradiciones. Seguirán siendo las mismas. Lo único que cambia es que ya no seguirán alimentando a un grupo de personas. Que lo único que hicieron fue lucrarse a costillas de su propio pueblo. A ver, cuéntame tú qué piensas y ponlo en los comentarios. Dale like y si no estás suscrito, suscríbete. Quiero dar las gracias a todos ustedes por siempre estar pendiente de mis videos. Que Dios los bendiga a ustedes y a su familia. Y no se les olviden que nuestro siguiente video será del segundo anuncio del presidente. La reducción de los diputados. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe. Vista de otra manera. Dios con ustedes. Dios con ustedes. Dios con ustedes. Gracias por ver el video.